Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, yo al frente de la mano y lo guarda, te escalaen de vuelta, andan con su amiga cool y suelta, pa' este señor ella le tiene la vida resuelta, cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, haga de cuenta, me rea como si no hay un mañana la eva, tiene novio pero es tremenda, se pierde un pari en que le truene y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo el frente de los guarda, que al frente de la mano y lo guarda, eso de allá atrás me le pego, pa' que se lo hago solo como Tego, la armo y la desarmo como Lego, dale donde esta mi gente yo le llego, ella se viste de negro y no es un velorio, no le gusta la fama que era Jose Osorio, Cafa Versace como notorio, voy a ser leyenda eso es notorio, obvio, ey, yo vivo en medallos, me doy vida buena, al que me tire la mala le tiro la buena, dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que estamos pegados como en los tiempos de rica arena, sacudelo, ey, que tiene arena, sacudelo, ey, ey, que tiene arena, dale hasta abajo mami, que no te des pena, te lo que te corre por las venas, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar, lo prendo el frente de los guarda, del frente de ella me lo guarda, la deje marcar, ya, mamama, mosty, dime a lo clásico, merci, chepapeme, let go, KT, latino gang, colore, let go, let go, yeah, 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 chepapeme, jajaja, el negocio Showska, that's right,